Muy buenos días con todos, siendo ya las 8 de la mañana, vamos a iniciar la sesión semanal con los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Vamos a proceder a pasar lista. Señorita Secretaria General, por favor. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. En representación del Secretario Técnico del Comité del señor Juan Briseño Pomar, el señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pitar Herrera. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, Jorge Alberto Shepiana Payano. Presente. Comisario de San Antonio, comandante PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia Mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosma. Juez de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Sí. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Sí. 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 Muy bien, con el cuero respectivo vamos a iniciar esta sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. En primer lugar, dado que no nos hemos visto en una reunión previa de Seguridad Ciudadana, quisiera transmitirles mis mejores deseos para que este año 2013 sea un año lleno de salud, lleno de prosperidad y de beneficios para todos los presentes y los miraflorinos en general. Y con el saludo respectivo de que tengan un feliz año, vamos a iniciar ya la sesión. Quisiera darle la palabra al señor Augusto Vega para que nos informe si ha habido algún hecho ocurrido en la semana y si hay algunas actividades programadas para la próxima semana que merezcan ser mencionadas en este comité. Gracias, señor Teniente Alcalde. Buenos días, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana. Solamente para informar, señor Teniente Alcalde, de que durante la semana que acaba de terminar, en coordinación con la Policía Nacional y otros estamentos, han venido cubriendo una serie de servicios en eventos especiales que se han desarrollado acá en el distrito de Miraflores, no habiéndose presentado ninguna novedad de importancia. Asimismo, tengo que informar que el personal de brigadistas de playa de la Municipalidad de Miraflores, a lo que va a la fecha, ha rescatado a 24 personas que se encontraron en peligro de ahogarse en los 5 kilómetros de playa que tenemos en el distrito, siendo reconocido en la labor de este personal por los ciudadanos rescatados, lógicamente. Asimismo, ya se ha coordinado con el Comandante Chapeana de Turismo sobre las charlas que el señor Alcalde recomendó realizar en relación a la problemática de turismo. Se va a dictar un curso para personal de serenos, inspectores y miembro de la central de la alerta Miraflores. Esto va a empezar el 22 de enero de este mes en forma relativa. Eso es básicamente lo más importante que ha sucedido en la semana, señor Teniente Alcalde. Muy bien, es interesante la estadística, espero que estas estadísticas sobre vecinos con problemas, digamos, en el mar y que hayan sido rescatados, vayan a ser parte de las estadísticas integradas y que podamos tener información, indicadores sobre este tipo de incidentes, que felizmente han sido rescatados y han tenido la atención debida. 24 personas en una semana. Es del 1 de diciembre al 10 de enero. Muy bien, tenemos también para la sesión de hoy día, hay una exposición por parte del subgerente de movilidad urbana, a quien podríamos darle la palabra para que realice su exposición, ¿le parece? Correcto, señor Teniente Alcalde. ¿Está listo? Gracias. Señor y miembro del Comité de Seguridad Ciudadana. Para mí es un grato honor dirigirme a ustedes para hacerle la explicación, la forma más corta posible, acerca de la problemática de accidentes de tránsito en la jurisdicción de Miraflores. Es un trabajo que se ha asumido con mucho rigor, con mucho deseo de hacer las cosas bien y con mucho entusiasmo. Por favor, ¿puedes empezar? Para inicio la exposición, ese es el sumario que se ha hecho del trabajo, una introducción a objetivos, la descripción, o sea, una recolección de procesamiento de información, el formato utilizado, la evaluación de la base de datos, la determinación de los puntos negros, análisis de tránsito, conclusiones, recomendaciones. En las recomendaciones se ha considerado también propuestas, así mismo anexos. Y definición de términos. Siguiente. ¿Cuál es la situación de los accidentes de tránsito en el distrito de Miraflores? Como ustedes pueden ver, a partir del mes de junio han comenzado a incrementarse los accidentes de tránsito un promedio del 10 por ciento. En total ha habido en la jurisdicción del trabajo realizado en 11 meses 3 mil 180 accidentes de tránsito. Siguiente. Clase de accidentes de tránsito, ha habido 161 atropellos, 2 mil 693 choques y 326 despistes. Siguiente. Acá en la parte porcentual pueden ver que la mayoría de accidentes han sido choques, con un 85 por ciento, despistes un 10 por ciento y atropellos un 5 por ciento. Siguiente. En las causas de los accidentes de tránsito, ustedes pueden ver el exceso de velocidad de 797 hechos, hebridad 155, imprudencia del conductor 1.643, desacato de señales de tránsito 285, imprudencia del peatón 300. Acá en este tema, la imprudencia del conductor ha sido lo más notable, ahí se puede ver que no solamente la imprudencia de la impericia, sino también la falta de consideración a la vida de los demás y a la vida del mismo conductor. En el aspecto de hebridad, Miraflores y Barranco han sido considerados como los lugares que hay más conductores en estado de hebridad y exceso de velocidad tiene un gran porcentaje. Siguiente. Quisiera que nos detengamos un momento en la lámina anterior, porque realmente es interesante esta estadística y estos cuadros nos permiten enfocar bien, si es que obviamente al final vendrán unas conclusiones y recomendaciones, pero acá se ve claramente hacia dónde se deberían enfocar las campañas de educación vial. Ha habido una campaña muy intensa invocando a los conductores a no tomar y conducir y vemos que de todos los accidentes por hebridad del conductor ha habido una mejora, sin embargo, ahora lo que hay que atacar, está claro, hay muchos conductores que sin estar bajo la influencia del alcohol, sino simplemente estando bajo la influencia de su propia desesperación o descuido, están generando la mayor cantidad de accidentes, es decir, tenemos que llegar a la conciencia del conductor, al comportamiento del conductor, que es el que sin alcohol, sino simplemente por su manera de conducir, por esta conducta que tiene cuando conduce y que se ha generalizado como la cultura del conductor limeño, está ocasionando todos estos problemas, imprudencia al conductor y exceso de velocidad. Interesante, gracias. Siguiente, por favor. Acá en el PAI de casos porcentuales, se puede ver que la imprudencia del conductor llega a un 52%, desacato, un 9%, la imprudencia del peatón y otros que es un entorno general, otro 9%, exceso de velocidad, 25%, y hebridad del conductor, un 5%. Pero esa hebridad del conductor que parece no tiene mucha significancia a nivel del distrito de todo Lima, es una de las más altas. Siguiente. 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 Acá los días de los accidentes de tránsito, pueden ver que los días más altos es día lunes, día viernes, va decayendo los días sábado y día domingos. Siguiente. Siguiente. Normalmente los días de semana, que son de 1 a 7 de la mañana, sábado y domingo comienzan a incrementarse. Siguiente. La clase de vehículos que han intervenido en los accidentes de tránsito son, en la gran mayoría, autos 4.714, camionetas 554, ómnibus o micros 40 y otro tipo de vehículos 315. Siguiente. Acá, como pueden ver, en este cuadro, casi el 84% son automóviles. De ese 84%, el 80% son particulares y 20% son taxis. Siguiente. Los 11 lugares de mayor cantidad de puntos negros. Los puntos negros son los lugares donde han ocurrido la mayor cantidad de accidentes. Como pueden ver en este cuadro, la playa de los delfines es el que puntea este ranking con 45. Y hay mayormente los diferentes lugares, hay cinco lugares de playa, ya sea por despiste o ya sea por choque. Siguiente. Igual los accidentes de tránsito con muertos, ocho lugares. Siguiente. La consecuencia fatal es así, ocho heridos, 429 e ilesos, 2.743. Siguiente. Hay un 14% aproximadamente de gente que, o sea, de cada 100 casos, 14 personas han tenido un problema de heridos, lesionados o fallecimientos. Siguiente. ¿Cuáles son las recomendaciones que hemos considerado? Promover operativos de acciones de forma concertada e integrada entre las autoridades involucradas en la seguridad vial. Con las siguientes propuestas. Planificar operativos conjuntos. Establecer servicios permanentes. Formular planes de contingencia integrados contra los accidentes de tránsito. Coordinar servicios móviles de control de tránsito. Incrementar los operativos de alcoholemia. Evaluar las funciones y cantidad efectivo de la sugerencia de movilidad urbana. Siguiente. La siguiente recomendación es promover una evaluación de las vías a través de un estudio proyectado. Aparte de eso, proponemos la ampliación y mejora de la geometría vial en todo el distrito para hacer más dinámico el flujo vehicular. Presentación de proyectos para crear corredores vehiculares en la zona de gran congestionamiento de tráfico vehicular y peatonal. Presentación de proyectos integrales para la construcción de pasos a nivel nivel, eliminando zonas de estacionamiento. Presentar proyectos para las mejoras en la vía que se encuentran cerca a los centros comerciales o zonas de gran afluencia de personas. Realizar un estudio a mediano y largo plazo proyectado de crecimiento vehicular en comparación con la cantidad de vías disponibles en este distrito. y la adquisición de un depósito oficial de vehículos. Siguiente. En la tercera recomendación, promover la participación dinámica y permanente de las unidades de control de tránsito de la Policía Nacional. Siguiente. En la recomendación de realizar estudios de los factores determinantes y contribuyentes en los puntos negros del Distrito de Miraflores. que proponemos evaluar los puntos negros en coordinación con la Policía Nacional encargada de la investigación de los accidentes de tránsito. Y gestionar el asesoramiento permanente de personal policial especializado en los accidentes de tránsito. Siguiente. Este es muy importante que hay que ejecutar el proyecto de fiscalización electrónica vial que se está llevando y preparando en la Policía. en el municipio de Miraflores. Este proyecto va a permitir por lo menos que disminuya más del 50% de los accidentes de tránsito en la jurisdicción. Esa es la proyección que tenemos. Siguiente. En la siguiente recomendación, ejecutar planes y programas de educación vial promoviendo la participación de las autoridades y vecinos. En ese sentido, proponemos continuar con la campaña de educación vial que realiza la Municipalidad de Miraflores. Formular el Plan Distrital de Seguridad Vial del Distrito de Miraflores, orientado a la protección de las personas. Promover la capacitación en el Reglamento General de Tránsito y de los deberes ciudadanos en los colegios de la zona de Miraflores. Promover el conocimiento y la obediencia de la población local, como en la población flotante, de Reglamento General de Tránsito y Ordenanzas Municipales que rigen la administración del tránsito en el distrito. Promover la creación del Voluntariado de Tránsito, personas civiles que deseen formar parte de una asociación que apoye el orden y el cumplimiento de la norma de tránsito para aspectos de participación y multiplicación de las acciones e imagen de orden en el tráfico vehicular y peatonal de Miraflores. Crear la Escuela de Choferes de Miraflores para la conducción a la defensiva y para el cumplimiento de la norma de tránsito. Crear un centro de observación y monitoreo contra los accidentes de tránsito. Con esa propuesta lo que creemos es promover la creación de un centro de observación y monitoreo contra los accidentes de tránsito con funciones específicas en su norma de creación. Mejorar el presente estudio de los accidentes de tránsito proponiendo acciones para actualizar la información y presentar propuestas de trabajo. Difundir sus bondades a nivel distrital que permitan sensibilizar e internalizar el objetivo distrital de minimizar los accidentes de tránsito. Ser el ente rector en materia de estadísticas de accidentes de tránsito debiendo formular cada seis meses los correspondientes estudios de los accidentes de tránsito. Siguiente. Promover concursos y premios a los usuarios de las vías, ya sea por comportamientos y propuestas de mejoramiento de actividades de orden y prevención en accidentes de tránsito. Siguiente. Esta última recomendación serviría, o penúltima mejor dicho, evaluar en forma integral los reguladores y señales de tránsito en la jurisdicción de Miraflores para ver no solamente el aspecto de señales verticales sino horizontales que normalmente son contribuyentes a los accidentes de tránsito. Pese a que los que participan en los accidentes de tránsito normalmente no consideran esto. Siguiente. En esta última, promover la creación de un fondo de recursos permanentes para la generación de un sistema de información y apoyo a las acciones contra los accidentes. Lo que se quiere hacer en esto no solamente es promover de que hay un fondo para cumplimentar el resto de recomendaciones sino también para ayudar a la gente que son víctimas de los accidentes de tránsito orientando a que Miraflores es un distrito seguro. Siguiente. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante su cuadro. Yo quisiera que pasemos a una sesión de observaciones, recomendaciones por parte de los presentes. Yo quisiera iniciar haciendo dos recomendaciones. Una es efectivamente lo que comentábamos era el impacto que tiene la imprudencia del conductor, el exceso de velocidad corresponde a los porcentajes más altos como causa del accidente. Pero sí le recomendaría si pudiesen tener clasificado esto por, no sé si sería conveniente, por edades o en todo caso por el número de años que el conductor cuenta con licencia de conducir. Es decir, poder analizar si los accidentes debidos a imprudencia y exceso son generados por gente experimentada en el manejo del auto o por novatos. Eso por un lado, creo que nos ayudaría a ver cuál es el segmento donde tenemos que enfocar nuestras campañas de educación vial. Si el accidente es por un novato que no sabe realmente, todavía no domina el auto o por si es por una persona que ya tiene 20 o 30 años conduciendo y simplemente esto no ha profundizado en la responsabilidad que está asumiendo. Entonces, hay que segmentar para ver a quién tenemos que educar. Y otra recomendación que también haría es compartir estas estadísticas con toda la facilidad del caso con las compañías de seguros. Porque las compañías de seguros, a pesar de que ellos tienen su propia estadística, pero sí permitiría que se cruce el análisis que hacen las compañías de seguros con el análisis que hemos hecho acá en la municipalidad. ¿Esto por qué? Porque las compañías de seguros, cuando aseguran a un automovilista o a un automóvil, deberían tener tarifas diferenciadas en función también a las edades, a la cantidad de años que viene conduciendo. Y de alguna manera, esto generaría en el conductor una responsabilidad adicional, que es la económica. Es decir, aunque sea con eso lo podemos motivar, que si ya tiene una tarifa de seguro muy alta y que no le van a reconocer una serie de daños que pueda ocasionar, por lo menos de esa manera creará conciencia. Si le cuesta lo mismo, con más o menos accidentes, al final va a tener una motivación menos para cuidar su manejo. Quisiera dejar la palabra para los presentes, si alguien tuviese... Acá lo que tenemos que hacer es aportar. Este es un excelente trabajo, yo realmente los felicito. Deberíamos tener no solamente la parte del planteamiento, sino luego el seguimiento. Por ejemplo, los llamados puntos negros. Si me gustaría de aquí a un mes o de aquí a un mes y medio o dos meses, que podamos traer esta misma exposición y decir, bueno, recuerden que el 11 de enero vimos estos puntos negros, ok, acá tienen las fotos de las señales que se han colocado, rompe muelles, si es la solución técnica más adecuada o un semáforo, una señalización. Pero quisiéramos ver qué se ha hecho. No nos quedemos solamente en la recomendación y en la buena voluntad, sino yo quisiera comprometerlo a que de aquí a un mes tengamos fotos de esos puntos negros donde se evidencie lo que la evaluación técnica ha recomendado después del análisis. Usted dice que, o sea, detectado el punto negro, lo que toca hacer es un estudio para ver por qué es un punto negro. En el momento sabemos que chocan, pero no sabemos si chocan porque hay una mala señalización, porque de repente el semáforo no está funcionando correctamente, porque hay un exceso de repente de vehículos de transporte público que son los que ocasionan finalmente el accidente. Entonces, profundicemos, hagamos ese estudio que usted mismo lo recomienda y compartamos con todos las medidas respectivas. ¿Sí hay alguno de los presentes? Aparte del trabajo de la propuesta, sería bueno coordinar para que se tomen las decisiones para nombrar las diferentes comisiones, como usted indica, y comenzar a ejecutarlo de una vez todas las recomendaciones, si lo consideran validero, ¿no? Sí, bueno, ese es uno de los motivos por el cual nos acompañan en este comité el gerente municipal, para que él tome nota de, este es uno de los problemas más importantes del distrito, no es el más importante, como ningún problema podemos decir que es el único, pero este es uno de los problemas que tenemos que concentrarnos y enfocarnos en resolver. No puede ser que tengamos esta cantidad de accidentes, no necesariamente son de Miraflorino, pero sabemos el flujo de autos que pasa y hemos visto que uno de los puntos más álgidos acá está relacionado con las playas. Y que yo recuerdo en este comité, en oportunidades anteriores, he recomendado que se haga un recorrido por las playas, mirando metro a metro en el circuito de playas, que corresponde a Miraflores, si hay problemas de pistas, si hay problemas de señalización, si hay problemas que estén generando que los autos, por algún motivo, que ocasiona la misma infraestructura, ahí está la raíz del problema. Como estoy seguro que eso todavía no se ha realizado, yo voy a comprometer al alcalde para, en una próxima ocasión, en lugar de llevar a cabo esta reunión del Comité de Seguridad Ciudadana, citarnos a las 7.45, tomar un minibus y hacer el recorrido, todo este comité y hacer este comité descentralizado, pero activo. Y vamos a recorrer, invitaremos al gerente de obras públicas, y vamos a recorrer el circuito de playas todos, y todos vamos a ver dónde podemos mejorar, porque muy bonito es verlo de acá en un PowerPoint, pero hay que ir a campo todos y todos tenemos que aportar. Entonces, sí, las medidas se van a tomar para que estas comisiones o subcomisiones se formen cuanto antes y tomemos acción. Esto es clarísimo, lo invito a hacer la propuesta para las comisiones con el señor gerente municipal y pasen ya a la acción de resolver estos problemas. ¿Alguien de la mesa quisiera hacer algún comentario o alguna sugerencia? Señor Teniente Alcalde, muy buenos días. Señores representantes del CODISEC. Sabemos que el trabajo en conjunto se está realizando en nuestro distrito y aquí contamos con la presencia del señor comisario de Miraflores, que tiene bastante experiencia en cuanto a lo que acaba de manifestar el subgerente señor Juan Carlos. El señor comisario, de repente, nos puede dar algunos alcances al respecto. Gracias. Buenos días, señor gerente alcalde. Señor gerente de la mesa. Hemos visto la exposición de nuestro coronel. La verdad que es lo que refleja actualmente la situación de tránsito en la Comisión Miraflores. Es preocupante cómo el exceso de velocidad y la imprudencia del conductor y también el peatón en menos cantidad permite que Miraflores sea considerada, pues, entre nosotros como una zona crítica en cuanto a los clientes de tránsito. Sin embargo, como se ha podido apreciar, el personal de la Oficina de Participación Ciudadana, juntamente con la Municipalidad, en un trabajo conjunto, hemos ya contrarrestado en parte con campañas de seguridad vial dirigido exclusivamente los fines de semana orientados a los conductores que suelen ser amantes de la noche y conducen, pues, con el estado de ebriedad, haya disminuido considerablemente ese aspecto. Pero, sin embargo, sería importante también mediante campañas de seguridad, mediante funciones trícticos, dícticos, podamos también concientizar a los conductores de que el exceso de velocidad y la imprudencia y el no respeto realmente nacional de tránsito puede contribuir a ocasionar algún costo doceo en su debida oportunidad. También es importante contrarrestar estas incidencias viendo la forma como contrarrestar en algo algunas interacciones donde falta falta de iluminación. Ya nosotros, semanas atrás, hicimos conocer, por intermedio de un mayor representante, cuáles eran las intersecciones que faltaban, poner un poquito de ahínco para poder solucionar problemas de iluminación. Bueno, la infraestructura vial también es bastante compleja, pero, sin embargo, pienso que esto se puede contrarrestar con el apoyo de la Policía de Tránsito. Yo voy a tratar de comprometer al comandante Petel Francia de repente para que la próxima semana que él es el jefe de tránsito pueda estar presente acá. Ojalá se pueda lograr eso porque, si bien es cierto, no vamos a disminuir la congestión vehicular de los años de tránsito, por lo menos con la presencia con mayor número de efectivos en tránsito podamos contrarrestar estas situaciones. Mi total apoyo me comprometo desde ya para, de repente, en los trabajos que vamos a realizar en conjunto se materialicen lo más antes posible porque tenemos que hacer algo. Yo, la verdad, felicito la exposición del señor Coronel Stein. No es una... es la realidad que pasa a Miraflores, pero creo que un trabajo en conjunto, un trabajo concientizado podemos poner metas y objetivos importantes para disminuir considerablemente estas situaciones. Sí. ¿Alguien más de los presentes quisiera hacer algún comentario? Doctor Carrera. Señor Teniente Alcalde, miembros de la mesa, muy buenos días. Señor Stein, bueno, muy simpático su trabajo, felicitaciones. dos cositas, vía correo electrónico recibido la información o la consulta, que si usted nos podría aclarar lo que es un punto negro y lo que lo llamó despiste. Claro, no todos los ciudadanos pueden estar al día en un vocabulario de tránsito o policial, reiteradas veces. Yo mismo, en una de esos, también he estado un poco perdido. En segundo lugar, ¿cómo va la normativa? porque siempre he escuchado de que hay un problema, ¿no? De que los civiles no pueden estar colaborando con el tránsito, hay un recelo de la policía, ¿cómo va esa normativa? Porque usted pidió que los civiles organizados, ¿no? podamos colaborar, podamos ver este tema de tránsito. Me preocupa la normativa, me gusta la exposición, celebro las palabras del señor Alarco, interesantísimo, manos a la obra. Y, por último, para cerrar, este es un análisis muy interesante, el mismo que si ya en algunos puntos o ítems que usted ha tenido, ya se están tomando las medidas correctivas. Esa era la salvedad del caso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, para hacer de conocimiento, por el tema de tiempo es que se ha tratado de reducir a 10 minutos, por eso no se ha llegado a conclusiones, nada por el estilo y no se ha definido muchos aspectos, ¿no? Referente a los puntos negros son los lugares donde ha habido la mayor incidencia de accidente de tránsito, donde ha ocurrido la mayor incidencia de accidente de tránsito. Entonces, ustedes han visto el cuadro, hay un lugar que había tenido en 11 meses 45 accidentes de tránsito, ¿no? Relacionado a qué cosa es un despiste. Despiste es la volcadura de un vehículo de determinada forma, ¿no? Entonces, normalmente cuando han hecho la conceptualización para poner, hacer la base de datos han juntado algunos aspectos que lo que significa normalmente es que se ha volteado el vehículo, ¿no? Se ha caído, ha derrapado y ha dado vueltas el vehículo de forma general. De frente a la normativa, normalmente el tema de tránsito, del control de tránsito está a cargo de la Policía Nacional. En este caso, de acuerdo al reglamento de tránsito, solamente la Policía de tránsito es la única encargada de imponer papeletas y controlar adecuadamente el tránsito que está dispuesto en el año 2010. Pero lo que se quiere con esta recomendación es crear conciencia en Miraflores referente a que todo el mundo debe participar en el orden y en la prevención de accidentes de tránsito. Esa es la idea de la recomendación que se ha hecho. Y la normatividad es crear, si fuera posible, una asociación para colaborar con las autoridades, en este caso con la municipalidad, con la Policía Nacional del Distrito, para llegar a cumplir algunos objetivos relacionados a esto. ¿Y qué acciones se están haciendo? Y hay algunas acciones, pero tenemos que adoptar unas acciones más fuertes, por eso las recomendaciones que se están dando es para lograr, más que todo y lo ha dicho el señor Comandante Pita, la Policía Nacional es la base de lograr una serie de acciones. La Policía de Tránsito que venga a imponer, como les digo, no había mucho tiempo, pero las recomendaciones están explícitas, lo que se quiere es que Tránsito, la Policía de Tránsito venga a la zona y comience a imponer papeletas, a controlar mejor el tránsito y esto se va a complementar con el tema de la fiscalización que va a haber en el futuro y yo creo que vamos a tener un distrito muy seguro en el siguiente tránsito. Muchas gracias. No sé si alguno de los presentes quisiera hacer algún refuerzo sobre los conceptos de despiste. Escuché ahí un comentario del señor Javier Erken, podría de repente enriquecer un poquito la definición para que quede 100% claro. Solamente buenos días con todos. Solamente para aclarar que al menos en el tema de los bomberos un despiste no es considerado una volcadura. No sé si nosotros estamos mal o hay alguna definición que aclarar, pero un despiste puede ser considerado un derrape y topar la vereda, subirse a la vereda, terminar de repente en el Sardinelli y montarse sobre la vía central. Un despiste es considerado no necesariamente una colisión con otro vehículo. Exacto. En colisión con otro vehículo consideramos accidente de tránsito o accidente vehicular. Si es con una persona es un atropello y un despiste simplemente hasta un derrape. Una pérdida de control del vehículo. Que es un accidente generado por el mismo conductor y por la infraestructura. Puede ser por excesiva velocidad, puede ser por lluvia, porque se quedó dormido o falla mecánica inclusive como dice la... Yo quisiera indicarle algo a este señor presidente. El tema tampoco no es confundir a lo que están mirando ahorita directamente a la exposición. ¿Por qué digo no confundir? Porque hay conceptos básicos estaba hablando del señor. El despiste normalmente es un derrape que se realiza. Pero yo lo estoy hablando de forma general para que la gente sepa. Por eso estamos... No hay al aspecto técnico qué cosa es una volcadura, uno a cuatro, uno a tres, uno a dos. De nosotros... Pero la conclusión a la que estamos llegando es que ya... Es una salida. Yo creo que en el criterio de todos ya queda mucho más claro lo que es un choque, lo que es un atropello y lo que es un despiste. Con esto yo creo que... En forma general. Dejamos el tema zanjado. Otra recomendación que también estaba evaluando acá de su informe. ustedes tienen muy bien llevado la... Esto ha sido elaborado, vale la pena resaltarlo, entre enero y noviembre del año 2012. Es decir, todas las cifras que hemos visto son cifras registradas entre enero y noviembre del 2012. Ahora estamos en enero del 2013. Por ejemplo, en el cuadro de choques, tiene un cuadro de barra de los choques en el cual indica que en enero del 2012 hubo 188 choques, en febrero 160. Me refiero a choques porque de la estadística el choque representa el 85% de los accidentes. Y por lo tanto debería enfocar también el mayor esfuerzo y verificar en el mes de enero, si en el mes de enero del año pasado hubo 188 en el mes de febrero 160 marzo 202 monitorear en estos comités en estas reuniones del comité cómo está este año versus el año pasado y cómo está el acumulado si el acumulado entre el primer trimestre del año pasado versus el acumulado de este año obviamente después de las medidas correctivas que ya se están llevando a cabo. Por eso es que digo manos a la obra de una vez para que podamos corregir los puntos negros los problemas de señalización los problemas de infraestructura en las pistas que pueden tener huecos que generan de alguna manera un despiste así como las campañas de educación vial y ver realmente estadísticamente el efecto que tiene todas estas medidas que me parecen adecuadas y que sean en conjunto con la policía para ver el efecto hoy el efecto en este mes de enero del 2013 cuántos choques hubo versus los 188 del año pasado luego en febrero ver si el acumulado de enero más febrero versus el acumulado de enero más febrero de este año y así en marzo veremos enero más febrero más marzo versus enero más enero más marzo de este año y así podremos realmente estar monitoreando y validando las medidas de corrección a ver si esas medidas están teniendo un efecto o hay que reforzarlas para que realmente estas estadísticas no sean tan dramáticas como las que nos ha mostrado ¿no? ¿Alguna intervención más? Comisarios de Miraflores yo creo que podrían aportar mucho en este tema ¿no? buenos días señor delante alcalde señor miembro del comité de seguridad ciudadana para dar cuenta lo que ha sucedido en el transcurso de la semana hay dos intervenciones importantes en la jurisdicción de San Antonio el día 5 de enero a las 18 y 30 horas aproximadamente se intervino a las famosas tenderas en la tienda Wong en el cruce de Benavides con República de Panamá se realizó un atestado se puso a disposición por delito contra el patrimonio hurto agravado de mercadería en agravio de la tienda Wong en la avenida Benavides Miraflores en lo cual ha sido puesto a disposición de la fiscal de la fiscalía penal de turno de Lima cuando fueran en calidad detenidas el día 10 de enero a 21 horas aproximadamente personal de la dependencia policial de San Antonio en circunstancia que se encontraban patrullando la jurisdicción a bordo de la móvil Perú-Lima 10-424 en el cruce de la avenida Roque-Boloña con República de Panamá se intervino una persona sospechosa la cual se le condujo a la comisaría se la identificó plenamente y se pudo dar con el resultado que tenía antecedentes policiales y era requisitoriado por tráfico ilícito de drogas lo cual fue puesto a disposición de la unidad de requisitoria de Lima eso es todo gracias pasamos a ya la sección de informes en el cual pueda cada uno de los presentes informar sobre lo ocurrido así como lo ha hecho el comisario de San Antonio el doctor Chapiama si tuviese algún informe que compartir señor teniente alcalde buenos días señores miembros del comité buenos días efectivamente la policía de turismo como unidad especializada protección al turista en el distrito de miraflores viene cumpliendo la función brindando la seguridad y la garantía durante la permanencia de los turistas nacionales y extranjeros que visitan el distrito o el país así mismo estamos dando cumplimiento al plan de operaciones verano 2013 en el circuito de playas a cargo de la comisaría especial de turismo lima sur no valga decir este todo el corredor este circuito de playas así mismo a pedido del señor alcalde en la sesión anterior hizo conocer la necesidad de generar un evento académico acá en el distrito de miraflores el tal pedido se le hizo conocer a mi dirección al director ejecutivo al señor general y estamos a la espera de la aprobación de nuestro comando institucional a fin de que se realice este evento el día de ayer tuve la oportunidad de reunirme con el señor comandante pasano hemos intercambiado opiniones oficios y cartas a fin de que procedamos a formular un plan de instrucción para ver la parte pedagógica didáctica y metodológica así mismo estábamos coordinando fechas para que el día 22 de enero se dé si no hubiese otro contratiempo dar inicio a este evento académico y así mismo contar con la presencia del señor alcalde del señor general director de la policía de turismo para dar el realce necesario a este evento académico eso sería todo señor teniente alcalde muchas gracias quisiera darle la palabra al comandante Néstor Pita si tuviese algún informe que compartir bueno solamente tres puntos a partir del día de mañana empezamos ya dar cumplimiento a la orden de operaciones verano 2013 máxima presencia policial en las playas tanto por no de civil como uniformado lo van a ver ustedes así mismo también como se coordinó en la en la reunión número 94 la semana pasada ya se empezaron a intensificar los operativos policiales contra la delincuencia común hemos tenido el día de ayer un requisitoriado por delito contra el patrimonio asimismo se están intensificando los operativos alcoholemia nueve intervenidos con positivo con alcohol en la sangre y también los en formas inopinadas en dios inopinados vamos a visitar las playas de estacionamiento las cocheras y talleres mecánica en coordinación con un efectivo de la IROBE para ver la situación de los vehículos que se encuentran en estos lugares ya oportunamente Puente Medio de Seguridad Ciudadana se va a informar el resultado de todos estos operativos gracias ok muchas gracias tenemos la visita de un vecino señor Luis Pasos que había solicitado que se le dé el uso de la palabra vamos a proceder si es que el tiempo siempre es un poco ingrato en estas reuniones le vamos a pedir si puede resumir sus informes en el menor tiempo posible se lo vamos a agradecer pero tiene el uso de la palabra señor Teniente Alcalde autoridades vean ustedes buenos días mi presencia como bien lo acaba de decir está en relación a una conversación que tuve con el alcalde respecto de temas relacionados con menores en estado de mendicidad que están cada día creciendo más en nuestra ciudad al respecto por las autoridades acá presentes deben conocer la existencia de una serie de dispositivos legales que obligan a la ciudadanía obligan a las autoridades a tomar medidas respecto de esta situación cosa que como vecino lo digo honestamente siento bastante más que decepcionado ¿por qué digo esto? porque definitivamente la presencia de estos niños crece no decrece existen ya personas adultas que utilizan a estas criaturas dopándolos presentándolos exponiéndoles exponiéndolos ante los vecinos para buscar un beneficio económico a través de la mendicidad se hizo un comentario con relación a la ley 28190 su reglamento la policía nacional en su ley orgánica en su reglamento la constitución los tratados internacionales que existen dicen que el niño debe ser tratado como un problema humano en estos casos y protegido el punto final es que hace la policía que hace el ministerio público que hace el gobierno local o regional cuando el punto final es no tengo a donde colocarlos no tengo a donde ponerlos y no hay un consenso la 28190 señala que hay un comité público y privado conformado por los acá presentes que tienen que estar rindiendo informes proyectos estadísticas al ministerio de la mujer pero el ministerio de la mujer me van a disculpar veo que solamente hay planes pero planes que son inejecutables ¿por qué? porque yo ciudadano hago la denuncia ante una autoridad policial y me dice señor tiene que hacerlo usted ante el comité vengo al comité el comité tiene que hacer la denuncia al alcalde el alcalde tiene que hacer la denuncia al ministerio de la mujer el ministerio de la mujer tiene que hacer al ministerio público y a la policía nacional y la policía nacional en su reglamento dice que debe proteger al niño retirarlo de cualquier tipo de ambiente en el que se encuentre peligro y me ha pasado hace dos días como se lo comenté al alcalde y al teniente alcalde me acerco donde una autoridad y le digo señor son las 11 de la noche óvalo Gutiérrez ante un efectivo policial y me dice ¿qué puedo hacer? si será su madre la señora que está ahí con mayor razón le digo para que usted intervenga si es que duda de que no sea su madre porque lo estarían utilizando esta denuncia que hago esta presentación es porque definitivamente soy una persona preocupada por el tema de los niños es un tema que no deja de preocuparme porque tengo hijos y tenemos un país por delante y no queremos pues que mañana más tarde hayan más gringachos porque esto es un problema también de salud mental salimos a la calle y ya nos convertimos en personas insensibles frente a esas realidades y no se trata solamente de un gobierno local sino también de una política pública yo quería dejar esto en la mesa como preocupación para tomar otro tipo de medidas medidas efectivas porque la 28 190 dice que es preventiva pero ¿cómo puede ser preventiva si se tiene que hacer todo un periplo para llegar a una denuncia y para que puedan intervenir a esa persona de eso se trata yo respeto a las autoridades policiales mi intención no es la de poner en tela de juicio la honorabilidad de muchos de sus componentes pero a veces hay excepciones y esas excepciones tienen que ser mejoradas el policía debe conocer cuáles son sus funciones el serenazgo tiene que cumplir su función también igual porque de repente me dice señor yo no puedo hacer nada porque estoy destacado para esta unidad ¿qué es primero? esa actividad que ha sido delegada por la autoridad o proteger a un menor de edad el reglamento la ley orgánica la constitución establece claramente cuál es la prioridad pero no se cumple entonces hacer acciones comunes la ciudadanía los comités que la ley establece se deben formar y desconozco ayer tuve una reunión señor temente alcalde con el doctor Mamani en el supuesto que era la persona responsable sobre el comité público y privado pero él es un médico lamentablemente no pude reunirme con el abogado o la persona responsable de ese comité o por lo menos para tener una idea de lo que se estaba haciendo y ver de qué manera colaborar en ello que ese fue mi ofrecimiento no sabía que iba a estar ante tantas autoridades en este momento porque desconozco desconocí el procedimiento pero la verdad es que hace un momento escuchaba a un coronel sobre el tema de seguridad vial y los felicito que así sea pero también existen puntos en ese tema si me permite solamente un segundo más decir el óvalo Gutiérrez es una zona imposible de tránsito no hay señalización las señalizaciones están borradas en las pistas hay señales de tránsito que en la pista dice suba y el letrerito dice paje confunde al conductor con o sin conocimiento o práctica de vehicular frente a un accidente ¿no? yo con esto quiero acabar darles las gracias por escucharme y si en algo puedo contribuir para poder ayudar y para ayudar a esto pues cuenten con mi presencia y mis aportes muy bien señor Paso muchas gracias como usted mismo lo ha ha sido testigo en estas sesiones de de coordinación con todo el comité de seguridad ciudadana solemos tratar puntos críticos problemas críticos y todo el conocimiento la estadística el estudio de cada uno de los problemas se lleva a cabo y se comparte para justamente tener no solamente la percepción del problema que es lo que puede ocurrir naturalmente y es obvio que con cualquiera de los vecinos pueden haber estas inquietudes y percepciones si esto aumenta o disminuye se incrementa se agrava pero sin la estadística es poco lo que podemos actuar en estas reuniones pasamos un poco más a profundidad llevamos la estadística vemos cuánto es el problema de qué tamaño es el problema en qué zona se está focalizado como lo hemos visto acá en el tránsito de con esa misma metodología analizamos temas de robos y analizamos temas de mendicidad yo quisiera darle la palabra a la mayor PNP Shirley Asto que tiene digamos estadística y podría responderle sus inquietudes si ante todo muy buenos días en verdad que que bien que un vecino se preocupe por esta situación para que tenga conocimiento señor nosotros estamos trabajando desde el año pasado con este tema de mendicidad tanto así que en conjunto trabajo en conjunto como ven en esta mesa el último fin de semana del año pasado el 29 de diciembre la policía nacional con el serenazgo hemos captado a 20 niños niñas y adolescentes con 3 adultos trabajo coordinado con la fiscalía de familia y también con este INAVIF este fin de semana que ha pasado hemos captado 9 niños es decir que está bajando y está bajando la incidencia si nos preocupa no somos indiferentes en este tema es un tema muy delicado y este problema es un problema social y esto viene desde la familia que tenemos que trabajar con la familia porque son familias desintegradas no disfuncionales entonces en este distrito de INAVIF el año pasado me han invitado a mí porque esa es mi especialidad lo que es el tema de violencia familiar y la protección del niño niña y adolescente la policía nacional está preocupada por ese tema pero la policía nacional no podemos trabajar solo no podemos acabar esto es un trabajo multisectorial es la preocupación del distrito de Miraflores que nos ha llamado a nosotros para poder bajar esta incidencia pero no solamente la policía es hacer los operativos captar al niño y que salga del distrito no es así la problemática es más delicada es más intensa tiene que haber un abordaje más completo es captar al niño hablar con la familia trabajar con Inavis y que haya un un programa asistencial o darles una herramienta a esta familia a fin de evitar de explotar los niños los padres se han dado cuenta que la parte adquisitiva para tener más dinero es a través de la medicina con sus hijos y no es así y cuál es la manera de poder acabar esto es que los vecinos o la población peruana no permita darle ni un sol a ese niño si ven que a ese vecino le dan ni un sol ellos se retiran y buscan otro tipo de trabajo la idea tampoco no es traer a los padres y denunciarlos por delito de exposición en personas en peligro por la modalidad de medicina mandar a la madre a la cárcel y los hijos encerrados en un instituto no podemos institucionar a los niños son los futuros de nuestro país tampoco no queremos un gringacho pero tenemos que buscar una solución así como usted vecino si se reúnen todos los vecinos y buscamos un lugar danos una herramienta a esa familia oye te podemos dar un trabajo en esto pero no lo explotes a tu hijo o buscar un instituto mientras que tú estás trabajando porque hay madres que están solas tienen 3, 4 hijos y no saben dónde dejarlo porque ellos viven en San Juan del Urigancho en el Agustino en una casita lo tienen ahí y lo pueden violar o lo pueden hacer tantas cosas por eso lo traen acá y aparten aprovechan la situación de mendicidad entonces es un tema bien amplio y bien delicado yo cuando hago los operativos termina acá 3 de la mañana mi gente se queda hasta 2, 3 días para buscar a los padres para coordinar con la fiscalía de familia hay que hacer un acta de entrega y compromiso la próxima que te veo te voy a meter en la cárcel pero no es la idea la idea es trabajar con la familia no podemos separar a los hijos con los padres es un tema bien delicado entonces tenemos que buscar otra solución la solución ahorita es que los vecinos no le den un sol a esos niños está bajando usted tiene una percepción que está aumentando es lo contrario está bajando durante el año pasado hemos protegido 480 niños con respecto a la comisaría de la familia con trabajo de Miraflores 480 niños imagínense en los diferentes distritos como estamos ahora hay un fenómeno que es de diciembre a marzo termina las clases en los centros educativos y viene la población los niños de Huancabelica que es el como ustedes sabrán es el departamento más pobre de nuestro país están las las lluvias las cosechas no ya no tienen entonces ¿qué hacen? bajan acá y miran acá para conseguir un dinero y poder comprar sus útiles escolares así están para llegar al mes de marzo los niños entonces esas madres que han sido pequeñas que han estado años viniendo continúa esa tradición triste con sus hijos sabes que yo he trabajado así para tener algo para mi colegio tú también hijo hazlo es diferente tipo de problemática hay otras que sí los explotan porque quieren pero hay otros como hablo de Huancabelica que no tienen entonces tenemos que buscar una solución la autoridad la sociedad la policía todos no podemos ser solamente la policía y municipalidad es todos entonces lo estamos haciendo y yo lo felicito a usted que se preocupe pero yo me gustaría que todos los vecinos se preocuparan y no sean indiferentes qué lindo es sabe que veo un niño ahí qué hacen ustedes no es todos todos tenemos que poner la mano si ninguno da un sol y damos una 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 salida esa familia les apuesto que no veo no van a ver ni un niño qué hago yo con 30 niños si no encuentro los padres y Navis no tiene cupo porque no solamente es Miraflo son otros distritos de las comisarías que estamos haciendo estos operativos los de entrega y no hay una un trabajo completo un asistencial así es la realidad pero estamos pero no nosotros no nos desanimamos no bajamos la guardia continuamos pero la idea es trabajar en conjunto y darle una solución a esa familia gracias yo creo que ha sido una una exposición muy interesante que permite recibir la información de primera de la fuente más importante a cargo de este problema y a partir de ahora se crea este enlace directo usted puede solicitar ya un número de contacto en el cual cualquier incidente que usted vea usted o los vecinos que de repente también coordinan con usted son parte de estos vecinos preocupados que puedan hacer algo y que puedan informar cuando vean un caso que quisieran realmente resolverlo no resolverlo directamente sino poderse comunicar y pedir la recomendación caso por caso última palabra si 30 segundos por favor 15 el tema es muy simple entiendo yo de que las autoridades policiales municipales no tienen muchas manos como para poder enfrentar todos los problemas que a diario hacen pero podría a través del comité público privado crear fiscales ciudadanos a través de la municipalidad para que sean veedores y puedan contribuir con la policía nacional por ejemplo para los efectos de decir en qué lugares están a través de vecinos interesados como usted lo señala pero designándolos a través de este comité esa podría ser una alternativa una solución para colaborar con el serenazgo para colaborar con la policía bueno eso me parece un excelente aporte obviamente que 100 o 150 ojos ven más que 10 y para eso estamos la clave del éxito en la seguridad ciudadana es un trinomio de policía autoridad municipal y vecino y estamos convencidos de que esa es la forma que que podemos avanzar hacia un un distrito con más seguridad colaborando todos los vecinos solamente se quedan en su casa y se quejan y no aportan no dicen lo que ven vamos a esperar a que la autoridad municipal pase por ahí de repente en tres meses y recién ahí lo vea entonces el vecino tiene que colaborar ¿cómo? denunciando siguiendo las recomendaciones el tiempo nos nos ha ganado si hubiese alguno de los miembros del comité que tuviese algún tema urgente que comentar sí por supuesto señor teniente alcalde simplemente para manifestarle que en la anterior reunión del codicec en forma verbal lo habían manifestado sobre el trabajo en conjunto y esta oportunidad voy a hacerle llegar a su despacho en forma escrita al señor alcalde en forma escrita al señor comandante comisario de Miraflores y al señor comandante comisario de San Antonio voy a hacerles llegar por escrito gracias muy bien muchas gracias ¿alguien algún otro miembro del comité que desee hacer un informe que no haya tenido el uso de la palabra ok siendo las nueve entonces les recuerdo que para el próximo viernes 18 está programada la presentación de los resultados de estadísticas integradas en el cual vamos a ver los aspectos de seguridad de manera más amplia va a ser el primer informe que se presenta este año y se trata obviamente de toda la estadística del 2012 ¿no? muy bien buenos días con todos y será hasta el próximo viernes gracias gracias